La venga previa y recibimos al taladro, recibimos al equipo de Borruchaga, que mira la tabla de promedios, pero quiere mirar la punta del campeonato. Una jornada nublada, pero esperemos tener un buen partido, y con el comentario alternativo aparece River, aparece el millonario, ya está River, ya está el conjunto local, que quiere seguir prendido, quiere ganar y quedarse arriba en el torneo. Se viene el taladro, y la tira el Bencho Bustos, la deja majear la cortita para Ahumada, y ahora tiene que reventar, se lo puede complicar, y se lo complicó, encarándose María Fernández, entrega bien la pelota para Bertolo, está, tapó el arquero, le obtuvo Bertolo, tapó el arquero, la primera del partido, fue para el taladro. Ahí pierde la pelota River, una mala entrega hacia adentro, ya llega complicado el balón Ahumada. García que cede bien la pelota, perfectamente habilitado Bertolo, y muy rápido el arquero. El arquero de River tiene mucha velocidad para salir, para apurar el remate de Bertolo, y de ese modo va a ser más sencilla una tajada que en principio era muy compleja. Y la toma Borruchaga, y casi cuatro minutos. El giro de Ferreira, Clemente para Fernández, meten sobre el área. ¡Ah! Se lo pierde solo, absolutamente solo. El hombre de Banfield, y el arco, su merced, se ha salvado otra vez River. Otra posibilidad clarísima, y esta fue muy bien elaborada por Ferreira, en el mano a mano, saliendo, ganando la punta y tirando un centro perfecto. Parecía muy difícil que la jugada no terminara en gol. Sin embargo, no pudo definir como hubiese deseado Sebastián Fernández. Dos posibilidades claritas ha tenido Banfield en menos de cinco minutos. ¡Espera Danilo Gerno! ¡Espera Nico Sánchez! ¡River quiere el primero! ¡A ver qué hace Rosales! ¡Queda Rosales! ¡Se va cerrando! ¡Pasó la pelota! ¡Quedó en el área! ¡Rechazaba la media! ¡Remate al arco de Augusto Fernández! ¡Y abra finalmente! ¡Saque de arco! ¡Le dio mordido a Augusto Fernández! ¡Saque de arco para Banfield! ¡Es que le dio con su pierna menos hábil! Un rebote impensado, ¿eh? Porque aquí parecía resuelta la jugada. Después del pique, ahí se terminaba la acción. Sin embargo, el rechazo queda a la media luna y Fernández le pega convenientemente. Como viene de primera, ahorrando tiempo, no pudo darle justeza a su disparo con su pierna menos hábil. ¡Buenanote! ¡Latiga para Ferrari! ¡Rosales para el medio! ¡También espera Falcao! ¡La meten para Falcao! ¡Ganaba de banca! ¡La dejan para el Mincho Bustos! ¡Ahora Brugzi! ¡Sale jugando! ¡Brugzi! ¡Bertolo! ¡Pica Ferreira! ¡Pica Fernández! ¡Pica Banfield! ¡Se viene Bertolo! ¡Y es buena! ¡Se viene Bertolo! ¡Y es buena! ¡Se viene Bertolo! ¡Gol! ¡Le quiso romper y la acogida! ¡Puntazo y afuera! Una gran jugada de Bertolo. Una muy buena maniobra de Bertolo. Si alguien tiene que describir qué es un jugador potente, bueno, esta acción. Era mago y a pura potencia lo dejó dos metros atrás a Ferreira. Lo después sacó el zurdazo. Alguien puede pensar que si frenaba y observaba el panorama, tal vez hubiese encontrado un pase. Pero armó una maniobra excelente. Una maniobra individual excelente, Bertolo. Agumada sacando para Belairas. ¡Corre Falcao! Le pone el cuerpo y le gana a Galarza. ¡Viene Falcao! ¡Rosales por atrás! ¡Por el medio! ¡Baranote! ¡Falcao! ¡Falcao! ¡Lucendi! Tomando la pilota, el arquero de Banfield. Aquí la potencia de Falcao. Lo desacomoda muy bien con el pecho. A Galarza y va hacia adentro. Hay mérito de De Vaca, mérito defensivo, que espera. Y aún concediéndole una posibilidad para el remate a Falcao, no le dio el ángulo que hubiese deseado el colombiano. Venía para Gerno. ¡Bien! ¡Ahumada! ¡Para atrás! ¡Baranote! ¡Baranote! ¡Para Diego! ¡La baja en el área! ¡Engancha! ¡Y está el gol de Buaranote! ¡Lo taparon! ¡Ahumada! ¡Ahumada! ¡Como viene! ¡Lo trabaron! ¡El benchobuste con intracción! ¡Con plancha! ¡Habrá tiro libre! ¡Que no para la tarjeta! ¡Jugada peligrosa! ¡Indirecto marcado el árbitro! Vamos a ver la jugada. Muy buen pase de Ahumada. Solo se filtró. Buaranote recibe control. Hace todo bien. Después, sin derecha. Dicho metafóricamente. Se ve obligado a un remate muy complejo. Para mí no me falta. Sinceramente. Lo mismo pensaba Burruchaga. Por eso se enoja con Pompey. Es tremenda la acción. La acción parece durísima. Pero va, lealmente, no va con la plancha. De ninguna manera, Gusto. Llega antes a la pelota. Los gritos del benchobuste fueron para Pío. Buenanote es tuyo cuando se va por allá. ¡Habrá tiro libre para River! A ver si levanta la mano o no el árbitro. Porque había señalado primero una manito arriba. Para mí, marcó directo. Pero... Bueno, habrá tiro libre entonces para River. ¡Acomulando a Belairas! ¡Habrá tiro libre para River! ¡Es directo! ¡Le va a pegar a Belairas! ¡Tres goles de tiro libre tienen primera a Belairas! ¡Y va por el cuarto! ¡Abelairas! ¡Abelairas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Abelairas y el cuarto gol de tiro libre en su carrera! ¡36 minutos de este primer tiempo! ¡River le está ganando abajo y por 1-0! ¡Gol! ¡El enojo del agente de Banco y con el árbitro claro! ¡Y ha levantado la mano! Exactamente. Pedían que fue en directo. Por eso se enoja a Lucchetti. No, no. Desde el momento en que se puso la pelota y después de la erosión no levantó más la mano. Lo que le reclama a Lucchetti es que apenas marcó, Pompey levantó la mano. Apenas sancionó la falta. Pero después quedó claro que no era en directo. ¡Y amarilla para Lucchetti! ¡Está ganando River! ¡Gol de Belairas! Ahora Lucchetti no hace ningún esfuerzo porque Lucchetti quedó convencido de que era en directo. Eso no quiere decir que hubiese llegado a la pelota, pero es el reclamo enfático. Está muy enojado Lucchetti. Vamos a ver toda la acción. Aquí se marca la falta. Insisto, para mí no hubo falta. El árbitro sanciona. El empujón y ahí levanta la mano como marcando un indirecto. En ese punto tiene razón Lucchetti y aquí es donde confunde Pompey. Todo lo demás pareció claro, pero se quedó con aquella imagen que da la confusión, por supuesto. Y ahí el reclamo de Lucchetti. Lucchetti no hace ningún esfuerzo pensando que es indirecto. Y no lo hace realmente. Ahora ahí no tenía la mano levantada Pompey. Ya en ese momento, desde que puso la pelota, marcó con el aerosol, sancionó con el silbato, dio la orden con el silbato. Ahí nunca levantó el brazo. Y acá a Borruchaga le recriminan lo mismo. Levantaste la mano. Y ahora está diciendo basta. Basta. Es que Pompey sabe que se equivocó. Si Pompey no supiera que está equivocado, ya lo hubiese echado Borruchaga. No, sin duda. Sin duda. Borruchaga está indignado, al igual que Lucchetti después del gol. Pero ¿por qué no lo echa Pompey? Porque sabe que sus gestos confundieron. Le queda Arbiti. Arbiti para Ferreira. Se viene Ferreira. Otra vez para Arbiti. Se acomoda para pegarle. Arbiti girando. Justos. Uno más. Ha cambiado para Bertolo. Muy amable. Iremos hasta el minuto 46. Bertolo. 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 Lo mejor de Banfield por este lado. Por izquierda, Bertolo. No lo encuentra River. No lo pueden encontrar. Bertolo recibe con comodidad. Primera ventaja para el jugador de Banfield. Tiene tiempo de hacer lo que más le gusta. Fue hacia adentro. Sacó el remate muy fuerte, muy desviado. El pintazo de Pompey. Y el final de los primeros 45 minutos. En un partido caliente. River le está ganando a Banfield por 1-0. Bueno, Matías, bueno. Bueno, Laucha, ¿a qué le fuiste a recriminar? Levantó la mano que era en directo cuando acuera el fútbol. ¿Vos lo viste en el comienzo eso? Sí. Está grabado, fíjate. Con Guiñito, la cámara y todo. Ahí está Fiona. Está Fiona en la tribuna, esperándolo. Allí va Lucchetti. Lo mira de reojo al árbitro. Sí, no sabés la calentura que tenía cuando terminó el primer tiempo. Mirá la carita, mirá la carita de Lucchetti. Lo mira de reojo al árbitro. No levanté la mano en ningún momento, dijo ahí Pompey. No, eso no es cierto. Levantó la mano, dice Burro, ¿no? A mí quien le dijo. Sí, sí. El pitazo de Pompey. El partido se ganó en el Estadio Monumental. Está ganando River 1-0. Modificaciones en el conjunto local. Marcelo Benedetto. No hay cambios, Pablo. En la visita, Marcelo Ginka. No hay modificaciones para la segunda parte. Despejaban a medias. Recupera la pilota. Ahora Vanville. No la podía tomar Augusto Fernández. Se viene Erbitti. Abrió hacia la derecha. La quiere meter Pío. Busca meter. Mete Pío. El centro pasó la pilota. No podía Ferreira. Va pasado. Oh, Bertolo al arco. Otra vez Bertolo. Y otra vez Ojeda. Está ganando el duelo Ojeda. Es la segunda vez que remata al arco directamente Bertolo. Antes en un mano a mano. En el comienzo del partido. Y ahora. Con este remate que le salió un poco mordido a favor del arquero. Se viene Sebastián. Fernández. Fernández. Apodía Villagra. La mete Fernández. Va pasado. Ferreira para atrás. Y habrá finalmente tiro de gira para el taladro. No la pasa bien River en tres minutos de este segundo tiempo. Otra vez. Banfield al ataque. Banfield en el área. Jugando con ciertas comodidades. En una zona de mucho peligro. Jugador que se saca de encima. El marcador. Mete el centro. Todo lo hace con simpleza. Con sencillez. Y habrá tiro de esquina. Y la va a meter a Irviti. Llegan al envío sobre el área. El taladro quiere el empate en cuatro minutos del segundo tiempo. Y la va metiendo a Irviti. El envío en el área. ¡Ah! Cabezazo para arriba. Se lo pierde solo de Baca. Y saque de arco. Qué bien llegó la pelota de Baca. Llegó muy bien a la pelota. Ya es absolutamente injusto que River todavía esté ganando este partido. Busca meterla. La busca meter a Broglie. Pegó la pelota de su marcador. Y habrá finalmente tiro de esquina para el taladro. Con el orido a Augusto Fernández. Y así los hinchas del taladro calientan a su equipo. Abra tiro de esquina. Llegan al envío. Espera Ferreira. Va aunque quiere. Llegan al envío sobre el área. Clavar metiendo. Se va cerrando. Pasaba la pelota. ¡Ah! Se lo pierde increíblemente solo. Absolutamente solo López. De cabeza le echa fuera. Muchas veces se ha salvado River. Y sigue ganando el millonario. Pero un a cero. Qué barbado. No puede encontrar la manera. Esta vez. Gerlo es quien marca a López. La pelota pica en el área. Nadie la toca en el primer palo. Lo insólito. Y después López. Ya le había sacado medio paso de ventaja a Gerlo. Llega a la pelota. Que pasa entre todos los hombres inexplicablemente. Y no puede acertarle el arco. Y la va buscando a Arbeiti. La tira bien para Ferreira. Y puede ser. Viene Ferreira. Se la roba a Villagra. No está conforme Gorosito. Y me parece que se viene el pato Galmarini a la cancha. Que lo tienen a los golpes arriba. La pelota quedó en el área. La termina reventando Danilo Gerlo. Otra vez. Cuatro hombres que llegan. Bien coordinados en ataque. Pase profundo de Arbiti. Al límite. Al límite. Villagra para evitar la situación. A Melairas. Y la tira para Falcao. Ponen el cuerpo. ¿Qué va a sacar? Falta sobre Falcao. Bueno. Por aquí. No la veo por ningún lado la Falcao. Y le va a pegar Rosales. Y le va a pegar Mauro. Le va a pegar Rosales. Sobre el arco para complicarle la vida a Luquetti. A ver. A ver qué hace Rosales. Y le da Rosales. De este pasado. Luquetti notable. Busca Sánchez arriba. La saca del área. Impresionante. La respuesta del Arqueo. Terminan. Marcando una infracción. Un ataque finalmente. Pompey. De Sánchez. La respuesta de Luquetti. Ha salvado. Los que era el segundo de River. Los que era el de Banfield. Está De Baque en el piso. No había tenido en todo el partido una situación tan clara como va a estar River. Y se entró muy bien jugado. Por Rosales. Y el cabezazo fuerte. De Falcao llegando por detrás de todos. Cabezaza muy bien. Gana muy bien primero. Y después. Técnicamente el cabezazo es muy bueno. Tal vez le faltó un poco de ángulo. Pero sí tuvo mucha potencia. Se deshizo de su marcador. Pero mirándolo desde un poco más atrás. Galarza. Y una excelente respuesta de Luquetti. Cristian Fabiani a la cancha. Ovación del hincha de River. Bueno. Vendrá Fabiani. El turno de logro. Y las máscaras que comienzan a colocarse en la platea. Aplausos para Mauro Rosales. Camiseta número 7. Y el grito de la gente. Ogro, ogro. A la cancha. Entonces el 23 Fabiani. Segunda modificación en River. Retribuye con aplausos Rosales. Al hincha. La ogro manía. De los hinchas de River con Fabiani. Le va a pegar Villagra. La pide ahumada. La mete Villagra para Fabiani. Pinche y media vuelta. Mete Fabiani. Va para Buenonte. Buenonte. Y entre otras cosas Fabiani contagia también por esto. Porque lo primero que hace en la cancha es muy bueno. Aguanta la pelota. Y juega un pase de espaldas notable para la llegada de Buenonte. Por el medio va Falcao. Es para el gol. Justo en el cierre. Justo Víctor López para molestar el remate de Falcao. Muy buena la intervención de Fabiani. Bueno el centro de Buenonte. Y también merece el elogio de la actitud defensiva de Víctor López. El lateral va a ser Villagra. Y le va a quedar a Fabiani. Mirá la Falcao. Y está el segundo. Va para Falcao. Está el segundo. Gol. 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 El gol de River. Colquira. Fabiani para Falcao. Y el segundo. 38 minutos. De este segundo tiempo liquida el partido de River. River puntero del campeonato. Le gana Banfield 2 a 0. Inesperadamente se encuentra con una situación River que no estaban los planes. A esta altura del partido y con el trámite que tenía el juego. Lateral. Hasta aquí parece que no va a haber ningún problema. Villagra. Míralo Falcao. Sígalo. Ya se escapó de De Baca. Fabiani le mete un pase perfecto. De Baca había salido hasta allí con Falcao. Para que no peinara a Falcao. Esperó el momento justo. Fabiani le entregó mansamente la pelota. Y Falcao se tomó todo el tiempo necesario para definir. Un pase con Caño incluido. Sobre Víctor López. Muy buen pase de Fabiani. Y la perfecta definición de Falcao. Para River hacerse de un partido que nunca lo tuvo como dominador. Expulsado Víctor López. Segunda amarilla para él. Se queda con Dís Banfield. La primera amarilla de Víctor López fue a los 7 minutos del segundo tiempo. Correctamente amonestado por una infracción sobre Buonanotte. Ahora la segunda por protestar. No hay nada para discutir aquí. Lo sabe el árbitro, lo sabe él. Segunda amarilla y a los vestuarios. El pintazo de Pompei. De flujo trabajo. Se ha terminado el partido. El partido de la monumental ha ganado River. El puntero del campeonato. Ojeda. Ha sido la figura del partido. River le ha ganado a Baffi. Por 2 a 0. ¿Cuánto vale este triunfo ahora como local? Hacía 8 meses que River no ganaba 3 partidos al hilo. Bien, importante. Tenemos que mejorar. Hoy no jugamos tan bien como contra Colón, pero ganamos. Es bien porque jugamos al fútbol. La verdad que fue un partido complicado. Porque ellos juegan bien al fútbol. Lo podíamos perder también, pero bueno, ganamos. Jorge, imagino que mucha bronca. Demasiada. Ganaba el partido por Pompei. Creo que nosotros ayudamos a la suerte. Antes por ahí era un poquito distinto. Estábamos mal de la cabeza. Ahora estamos un poquito mejor. Y más comprometidos. Así que creo que se está notando. Es muy evidente. No es fútbol. Aparte él viene cuando, y vos lo ves, me hace seña de que esto es un planchazo. Entonces, si es planchazo, es indirecto. Y él levantó la mano y lo cobra el gol. Y la barrera la mete a 12 metros. Así que, ¿qué querés hacer? Señores, las posiciones nos muestran en la punta a Ñubes, River, Colón y Godoy Cruz con 7 puntos cada uno. Bueno, hoy tenemos que agregar los promedios del descenso. Como vemos, en promoción, Rosario Central y Gimnasia Grima La Plata. En descenso directo, San Martín de Tucumán, Gimnasia Grima de Jujuy. En la próxima fecha vamos a ver San Lorenzo con River, Boca con Huracán, Gimnasia Grima La Plata e Independiente.